FITO FITO indica que existe una tregua entre bandas y que está dispuesto a dialogar con las autoridades para que cese la violencia en el país. En la defensa vamos en búsqueda de la opinión ciudadana. Creo que el gobierno debería tener un mejor control de esto. Pero no debería hacer alianzas con delincuentes, sino enfocarse en otras cosas como fortalecer lo que es la policía. También utilizar a los militares, ya que a mi parecer siento que los tienen resguardados y no los sacan ahora, que ya es momento de hacerlo. Si nos ponemos a combatir, posiblemente media ciudad acabe muerta o en masacre. Entonces eso es lo que los detiene al momento, digamos, de tomar acción. Si ponen más mano dura va a haber más muerte, más... Pero... deberían poner un poquito más mano dura a ver qué pasa. Al negociar está haciendo algo injusto contra la ley mismo, que dice que van a acabar la delincuencia, que van a acabar las drogas... Eso nunca se va a acabar eso. Nunca se va a acabar. Porque la corrupción es el presidente, la policía, todo es una corrupción aquí. ¡Suscríbete al canal!